Una chica que está haciendo sus pasos y Mustafake está en Vorterix, es amigo de Bimbo Godoy y Mustafake está en Vorterix y Bimbo Godoy fueron financiados por el PRO directamente y terminaron con Pergolini en un pacto donde cuando a Pergolini lo denuncia Salta la banca Salta la banca se va a operar con C5N porque Salta la banca dice que se cae el capitalismo y se les viene un problemón pero vive del capitalismo junto a Bel Pintos dentro de las mismas compañías disqueras que responden a la derecha operativa de Macri y esto a la vez decanta Encioli y Stornelli, pero igual son todos muy coherentes no se preocupen que nadie se dio cuenta de que lo que estoy denunciando sí es cierto